cómo sanar el dolor del alma un camino directo hacia la sanación del alma es desarrollar la capacidad de colocarnos en los zapatos de los demás una persona que no sea capaz de colocarse en los zapatos de los demás para analizar sus pensamientos sus acciones sus sentimientos es una persona que no puede pensar en sanar su alma esto es la empatía la empatía la capacidad de colocarnos en los zapatos de los demás desde el punto de vista psicológico las la empatía es una herramienta fundamental para la sanación del alma la empatía nos permite conectar profundamente con los demás comprendiendo y compartiendo sus sentimientos esta conexión es importante y vital para nuestro bienestar mental físico emocional y espiritual es que no sólo se trata de la cómo nos relacionamos con los demás la forma en cómo lo relacionamos con los demás es el reflejo de cómo me relaciono conmigo mismo desarrollar la empatía implica una comprensión y una validación de las emociones ajenas lo cual refuerza nuestras relaciones interpersonales al ser capaces de ponerse en el lugar del otro nosotros podemos ofrecer cosas como apoyo genuino comprensión creando un ambiente de confianza y de seguridad este ambiente es esencial para la sanación emocional ya que permite a las personas que podamos expresarnos abiertamente y sentirnos valorados la empatía también nos ayuda a reconocer y procesar nuestras propias emociones al intentar entender los sentimientos de los demás nos volvemos personas más conscientes de nuestras propias experiencias emocionales este proceso es resultado de una de una autoreflexión y es crucial para mantener la sanación del alma como puedes entender comprender o escuchar ya que nos permite identificar y abordar primero nuestros traumas y nuestras heridas emocionales para poder comprender y respetar los traumas y heridas emocionales de los demás además la empatía forme fomenta una fomenta la autocompasión fomenta incluso hasta el perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo la capacidad de comprender el dolor ajeno nos hace más compasivos y menos críticos esta compasión es fundamental para liberar el resentimiento y la culpa permitiéndonos avanzar hacia un estado de paz interior desde el punto de vista de la medicina y en este caso la neuropsicología la práctica de la empatía activa regiones del cerebro regiones del cerebro que son muy importantes para la regla la regulación emocional y el comportamiento social lo cual más mejora nuestro estado emocional nuestro bienestar emocional de forma general por ejemplo sentirnos conectados y comprendidos activa en el sistema de recompensa del cerebro liberando una hormona que se llama oxitocina la hormona de oxitocina promueve sentimientos de bienestar y le reduce el estrés por eso desarrollar la capacidad de colocarnos en de forma sana en los zapatos de los demás no sólo mejora nuestras relaciones y nuestro entorno social sino que también facilita un proceso de sanación de nuestro yo interior al comprender y compartir las emociones de los demás nosotros promovemos un ciclo de apoyo y de sanación muy mutua que es esencial para la salud emocional la salud mental y la salud espiritual que es lo que todos estamos buscando que al final se va a ver representada en paz la empatía por lo tanto es una llave poderosa para sanar el alma y encontrar una paz duradera por eso para sanar el alma es muy importante que trabajemos para ser personas con empatía en nuestra vida muchísimas gracias por estar aquí bienvenido bienvenida a nuestro canal de sanación emocional en youtube donde de forma gratuita todos los días le enseñamos a las personas diferentes tipos de herramientas y técnicas gratuitas para sanar el dolor del alma en este momento estamos en nuestras terapias gratuitas de sanación emocional un programa de terapéutico permanente de ayuda terapéutica gratuita donde todos los días enseñamos muchas técnicas de sanación emocional teniendo en cuenta todos los temas las ideas y las creencias que tenemos las personas cuando pasamos por momentos emocionales difíciles mucho gusto mi nombre es Sergio Perea soy médico y terapeuta emocional o el doctor chocolate porque me coloco esta naricita rojita para llevar con mi fundación esta sonrisa a pacientes con cáncer en clínicas hospitales aquí en Colombia y estamos segurísimos de que vamos a llegar a todos los lugares en el mundo si ya me conoces ya regresado gracias por volver que gusto tenerte aquí como van las cosas independientemente de como vayan recuerda que tú tienes la capacidad de interpretar tanto los éxitos con los éxitos como las dificultades a tu favor y bueno si tú estás aquí por primera vez bienvenido bienvenida este espacio es un espacio de amor como puedes ver que hemos creado para ti para que sanes y para que te recuperes de todo aquello que sabes y que necesitas recuperarte estás aquí por primera vez te invito a dar click aquí abajito en el botón rojo de suscribirse en este preciso instante por favor das click en el botón rojo de suscribirse y luego al lado del botón rojo de suscribirse va a salir una campanita la campanita las notificaciones da click allí en la campanita y activas todas las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo de sanación emocional youtube te avise cuando ya está listo ese nuevo vídeo y esa nueva terapia todos los días en este momento nos encontramos en el capítulo número 28 del nivel número 3 te voy a explicar algo las terapias están organizadas por niveles están todas las terapias del nivel número 1 todas las terapias del nivel número 2 y ahorita vamos en las terapias del nivel número 3 es muy importante que tú tomes todas las terapias por orden para que puedas saber cuál es el paso a paso es que esto es este esto de la sanación emocional es como una escalerita paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 muy bien cada paso es cada uno de los capítulos entonces pregunta tú ya hiciste todos los capítulos del nivel número 1 ya hiciste todos los capítulos del nivel número 3 si la respuesta es sí muy bien dedito hacia arriba vamos excelente puedes continuar tomando la terapia de este capítulo 28 si la respuesta es no te voy a hacer una te voy a explicar algo y te va a ser una invitación muy especial si tú haces este ejercicio vas a aprender mucho y te vas a sentir muy bien al final pero te perdiste todo el valioso camino que llevamos antes yo te sugiero por favor que empieces desde el principio nivel 1 capítulo 1 o que continúes donde quedaste la última vez así te garantizo que sana tu alma porque lo que estamos aprendiendo es algo muy muy valioso entonces les propongo que me quedo con las personas que ya van niveladas y que ya han tomado todos los capítulos hasta ahora vale y los que no por favor empiecen desde la desde el principio como hacen para ver los capítulos desde el principio aquí abajito hay un botón que dice de eres sergio perea si lo ves bueno tú das clic ahí vas a la página de inicio aquí en el canal de youtube y ahí encuentras un enlace o si una lista de reproducción que dice terapias gratuitas de sanación emocional el paso a paso otra forma es que aquí abajito en el comentario marcado o en la descripción de este vídeo también hay una manitas como así que está señalando todas las terapias esto es por favor los que todavía no están liberados vayan para que se nivelen y puedan seguir avanzando en este proceso que va a ser continuo y permanente bueno con los que nos quedamos recuerden que es la segunda parte de las terapias siempre vamos a hacer un ejercicio de meditación y de relajación vamos ahora a continuación hacer este ejercicio vamos a colocarnos recuerden las indicaciones iniciales vamos a colocarnos en un lugar donde nadie nos va a interrumpir vamos a cerrar la puerta de ese lugar si tienen audífonos por favor busquen sus audífonos si hoy no se puede por favor traten de buscar los audífonos para mañana para que se puedan concentrar muchísimo mejor siéntense o acuéstense en una cama un mueble donde ustedes se sientan cómodos y de esa forma vamos a lograr todo lo que queremos lograr así que dale pausa este vídeo y cuando ya estés listo lista regresa si le das play para empezar bueno felicitaciones me alegra muchísimo que estés aquí trabajando por tu paz y vamos a empezar en este momento bienvenido bienvenida a un nuevo espacio perfectamente amoroso de sanación emocional a continuación vamos a hacer un ejercicio de meditación y relajación y lo vamos a llamar empatía para sanar el dolor del alma te encuentras en un espacio tranquilo un espacio seguro donde nadie te va a interrumpir y si te llegan a interrumpir tendrás la capacidad de volver a concentrarte pero que en este momento sientas cómo vas a ubicar tu cuerpo de la forma más cómoda posible a la cuenta de cinco vas a cerrar los ojos uno dos tres cuatro cinco cierra los ojos suavemente siente como tus párpados se deslizan con suavidad como un manto cálido y protector a medida que cierra los ojos deja que una sensación de paz empiece a inundar tu ser siente como una suave brisa de tranquilidad te envuelve llevándote a un lugar seguro y sereno imagina un vasto campo de flores en este momento cada pétalo moviéndose al compás de un viento apacible permite que esta imagen te llene de calma sintiendo como cada músculo de tu cuerpo se relaja un poco más con cada respiración ahora comienza a enfocarte en tu respiración toma aire por la nariz lenta y profundamente retén por un momento el aire aguanta y suelta sigue este ciclo de respiración mientras me escucha siente como el aire fresco llena tus pulmones luego dejarás ir cualquier tensión al botar el aire repite este ciclo varias veces mientras estoy en silencio ahora comienza a enfocarte en tu respiración de una forma más profunda y sanadora mientras vamos a realizar un ejercicio de relajación muscular progresiva vamos a empezar a relajar tus pies quiero que en ese momento sientas la relajación de los pies siente que cualquier tensión acumulada en ellos deja de estar ahí y empieza a disiparse siéntelo luego enfoca tu atención en tus piernas inhala profundamente y al exhalar permite que tus piernas se sientan livianas y relajadas siéntelo continúa ahora subiendo por tu cuerpo relaja los muslos siente la relajación en las caderas el abdomen el pecho los hombros los brazos finalmente tu cuello y tu cabeza sigue respirando lenta y profundamente y cada una de las partes del cuerpo experimenta en un maravilloso estado de relajación con cada exhalación vas a sentir como cualquier tensión se disuelve dejando una sensación de paz y ligereza permanece en este estado de relajación profunda disfrutando de algo que antes no hacías disfrutar del momento presente te encuentras en un estado que antes no tenías y que no sabías que existía y aprovechando que estás en un estado profundo te voy a a compartir la historia de Juana Juana siempre había sido una persona centrada en sí misma luchando por alcanzar sus metas sin considerar mucho los sentimientos de los demás su vida profesional era exitosa pero su vida personal estaba llena de conflictos y malentendidos Juana se encontraba a menudo sola sintiéndose incomprendida y aislada sus relaciones se deterioraban porque no podía conectar emocionalmente con las personas y esto le causaba un dolor profundo y constante y adicionalmente muchos problemas un día Juana tuvo una experiencia que cambió su perspectiva para siempre una colega del trabajo María pasó por una pérdida devastadora Ana Ana observó cómo los demás se acercaban a María ofreciendo consuelo y apoyo sintió una punzadita de envidia al ver la conexión y el cariño entre ellos en ese momento se dio cuenta de cuánto le faltaba en su propia vida por no ser capaz de ofrecer empatía y comprensión a los demás por eso tomó la decisión de cambiar decidida a cambiar Juana comenzó a estudiar sobre la empatía leyó libros asistió a talleres habló con personas que eran naturalmente empáticas y poco a poco empezó a practicar la escucha activa a validar los sentimientos de los demás aunque al principio le resultaba difícil Juana se comprometió a cambiar su comportamiento y a ser más consciente de las necesidades emocionales de quienes la rodeaban con el tiempo Juana empezó a notar cambios significativos en su vida sus relaciones mejoraron se sentía más conectada y por primera vez realmente entendida comenzó a ofrecer apoyo incondicional a sus amigos y colegas y esto le trajo una profunda satisfacción y alegría Juana dejó de centrarse únicamente en sí misma y aprendió a vivir de una manera más compasiva y generosa a lo largo de su camino Juana aprendió lecciones importantes que hoy nos deja la importancia de escuchar entendió que escuchar activamente es esencial para conectar con los demás aprendió a validar sus emociones aprendió que a reconocer y a validar sus emociones desde los sentimientos de las demás personas le permitía ayudarles y sentirse comprendido aprendió a tener paciencia y tolerancia descubrió que ser paciente y tolerante con las debilidades de los demás crea relaciones más fuertes y sus duraderas aprendió a ofrecer apoyo incondicional vio el valor de ofrecer apoyo sin juzgar lo que fortaleció sus vínculos afectivos aprendió a tener autocuidado reconoció la importancia de cuidarse a sí misma para poder ofrecer empatía genuina a los demás Ana se convirtió en una persona más simpática transformando su vida y la de los demás que estaban alrededor su historia es un testimonio del poder de la empatía para sanar el dolor del alma y construir relaciones más profundas y significativas quiero preguntarte ¿qué te enseñó Juana? mientras respondes en tu corazón ¿qué te enseñó? yo tengo unas palabras para ti entiendo que deseas convertirte en una persona más simpática y quiero decirte que ese deseo refleja una nobleza y una belleza inmensa en tu corazón la empatía es una de las fuerzas más poderosas que tenemos los seres humanos nos permite conectar profundamente con otros comprender su dolor y alegrías y caminar a su lado en los momentos más difíciles en los momentos más felices imagina por un momento el impacto que puedes tener en la vida de quienes te rodean al ser una persona empática piensa en el consuelo que podrías ofrecer a alguien que se siente perdido en la comprensión que podrías brindar a alguien que se siente solo en el amor que podrías compartir con alguien que se siente olvidado tus palabras tu presencia y tu capacidad de escuchar pueden transformar vidas sé que no siempre es fácil puede ser doloroso abrir nuestro corazón y sentir el sufrimiento ajeno pero es precisamente ese acto de valentía en ese acto de valentía donde reside la verdadera fuerza la empatía no solo enriquece la vida de los demás sino también te sana y te fortalece te permite vivir de manera más plena más auténtica y más humana cada paso que das hacia la empatía es un paso hacia un mundo mejor un mundo donde las personas se sienten vistas escuchadas y amadas un mundo donde el dolor se alivia y las alegrías se comparten un mundo donde tú eres una luz en la oscuridad para quienes te necesitan yo te animo a seguir este camino a seguir aprendiendo y creciendo la empatía es un regalo que te das a ti mismo y a los demás y recuerda que cada acto de empatía en cada acto de empatía estás sembrando semillas de amor y compasión que florecerán en los corazones de quienes tocas y aquí estaré yo todos los días con empatía para acompañarte y ver cómo renaces cómo ayudas a otros a renacer en este momento tu mente está con una paz que hace mucho tiempo nos sentías tu corazón tiene una paz maravillosa y sobre todo tu cuerpo está en paz como si hubieras descansado muchas horas respira lenta y profundamente y recuerda que aquí siempre estaré para apoyarte y acompañarte vamos a prepararnos para regresar a la vida real donde serás una persona más simpática va a contar de uno hasta cinco y cuando escuches el número cinco abrirás los ojos uno dos tres cuatro cinco abre los ojos y sonríe bueno qué bonito todo lo que estamos viviendo por favor mueve para un lado para el otro la cabecita los hombros los brazos las manos los pies y todo tu cuerpo respira me encantaría bueno primero te felicito por todo lo que has hecho hasta ahora si estás aquí es porque ya llevas un largo camino conmigo un camino fructífero y alegre por favor dale pausa a este video para que escribas en los comentarios tu testimonio de sanación sobre todo qué lograste hoy y qué te llevas hoy vale listo y luego regresas para ya despedirnos y darle el siguiente paso bueno a todos muchas gracias gracias por estar aquí ya cumplimos estas dos terapias mañana nos vemos en las próximas terapias que saldrán aquí la terapia 29 y 30 este el nivel número 3 donde vamos a hablar acerca de la super empatía que ya vamos a ver qué tan peligrosa es ya me voy a despedir no sin antes agradecerte a ti y a todos los presentes y aquí te van a salir mis canciones de sanación canciones que hemos hecho con nuestro equipo nuestra banda musical y que esperamos muy pronto cantarlas en tu ciudad con Laurita y con Fer de verdad muchas gracias y que Dios te bendiga soy Sergio Perea o el doctor chocolate médico y terapeuta emocional y estoy aquí a tu servicio dando la batalla si es la primera vez que estás aquí no olvides dar click aquí abajito en el botón rojo de suscribirse y luego toca la campanita y activas todas las notificaciones nos vemos en las terapias de mañana pero antes ve y escucha nuestras canciones de sanación emocional para que sigas sanando que Dios te bendiga y nos vemos mañana gracias ve escucha las canciones y también me dejas un comentario ya en las canciones a ver cómo te parece chao